¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Aquí esperando que se empiecen a conectar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. El señor Euler. ¿Cómo está usted? Saludos. Ya ves que casi no nos vimos este fin de semana en Guatemala. Muy bien. Daisy, hola. Dan Iván, por ahí anda. Carlos, Daniel Zapata, el entrevistado. Qué bueno que ya llegaste. Estamos esperando unos segunditos. Nada más a que se conecte un poquito más de gente. El señor Zik Rubalcaba. Se me hace que te voy a buscar una fechecita, mi estimado Zik, para que platicamos. Kimsa y Chacrion Music. Hola. Mambo Fusión Tlaxcala. ¿Cómo están? Gracias a todos los que se van conectando. De todos modos, si no se pueden quedar, se va a quedar grabada la conversación. Gael García. Por ahí avísenle a sus compañeros de compañía y demás. Fíjate, compañeros de compañía. Qué cosas, ¿no? Este, saludos, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. María, ¿cómo estás? Daniel. Muy bien. Vamos a esperar hasta las 11.03 para buscar al señor Zapata, para ver que podamos platicar un ratito. Tremendo rumbón, alias Javier Bucio. ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo andas? Muy bien. 11.03, ya dijimos. Vamos a ver. Vamos a buscar. Ahí me saliste luego, señor. El internet allá por la Acapulco. Este, perfectamente, bien establecido. Y sí se conectó. ¿Cómo no? Aquí andamos ya. Aquí andamos, aquí andamos al cielo. Ustedes, mi estimado Zapata, déjame cerrar esto antes de que me empiecen a intenciar. Por el WhatsApp. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Aquí andamos descansando un ratito aquí en tu casa, en Acapulquito Guerrero, disfrutando de una mañana muy rica. Y, pues, bueno, a disfrutar de esta entrevista que con mucho honor la recibo de tu parte. Y, pues, bueno, yo muy feliz y sobre todo nervioso. Pero yo no sé por qué estás nervioso. De toda la gente que he entrevistado, eres el único que ya ha tenido televisión, ¿no? Eres el único que ya estuvo en televisión. Esta es una televisioncita, ¿no? Donde tratamos de que la gente conozca un poco más de ustedes. Así es. Pero si hay alguien, tienes enfrente de un celular, ya tuviste cámaras, ya tuviste, pues, cosas que yo digo, más grandes en cuanto al alcance, ¿no? Pero, bueno, pues, aquí estamos para platicar. Muy bien, mi estimado Zapata. Pues, como te comenté y como le he comentado a todo mundo, para mí y para el mundo, me parece que es bien importante conocer a los bailarines desde otra perspectiva, ¿no? Justo, siempre le digo a la gente, Manolo, ¿y de dónde aprendes tantas cosas de la gente, de los bailarines? O sea, no hay más. Uno aprende a vibrarlos, aprende a conocerlos, aprende a ver sus angustias, a verlos atrás del escenario, a verlos adelante del escenario. Pero, sobre todo, yo siempre he tenido conversaciones súper, súper, súper interesantes con cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene una historia bien importante, que es la que queremos como compartirle al mundo, ¿no? Este, y por eso se llama el Espacio Tras Bambalinas. Hacemos algunas entrevistas grabadas con ciertos temas y tenemos esta, ¿no? Esta que es la, hablar un poco de la trayectoria de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente te ve en el escenario y te ve ganar, ¿no? Te ve ganar en salsa, te ve ganar en bachata, te ve ganar en solistas, te ve ganar en parejas, te ve ganar en grupos, te ve ganar en tus Team Shines, te ve poniendo coreografías. Me tocó verte en los 15 años de la hija del Gabo poniendo 15 años, ¿no? Así es. Entonces, me sorprende mucho todo lo que hacen, pero de todo eso no nos entregamos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Agarré el micrófono dos minutos y en este momento lo voy a soltar. Porque lo que, por donde siempre empezamos, Dani, es por lo siguiente. No te preocupes por la, te mandó un abrazo Iván Valdez Pino, dice abrazo flaco. Mi maestro, un abrazo enorme a mi maestro Iván. Sin duda, has de ser uno de los bailarines más flacos, no nada más exitoso, sino uno de los más flacos del medio. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de tu delgadez. Empezar desde el principio. ¿Dónde empieza Daniel Zapata a bailar? ¿Dónde empieza el gusto por bailar, Dani? Bueno, mira, yo soy de descendencia familiar. Mi mamá antes era bailarina del ballet folclórico de Amalia Hernández, aquí en el puerto de Acapulco. Entonces, yo a partir de los, de los siete años es donde yo empiezo a conocer esta parte de la danza y agarrarle amor a la danza, pero era la danza folclórica, la danza de mi estado de Guerrero, que bueno, Guerrero y Acapulco tienen unas danzas tradicionales, una cultura, una gastronomía y sobre todo muchísimo talento. En cuestión de, de lo que es la, la, la danza folclórica. Y yo empecé a tomar clases a los siete años. Y bueno, de ahí empezó todo. Pero pues ya sabes, a veces los papás son como de, ok, el baile solamente es para chicas, el baile es para esto, el baile es para lo otro. Entonces, era como que una desidia. Formalmente, yo a los trece años yo conozco a mi primer maestro de baile de jazz, contemporáneo, lírico, que es el maestro Alejandro Catalán Martínez. Este, él fue la, 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 el primer maestro que me formó totalmente en, en la parte de dancística, como lo contemporáneo, el jazz, y me acompletó en formar la parte del folclor, porque yo el folclor lo tomaba como un hobby, como de, de ir a clases y divertirme. Pero a partir de los trece años es cuando yo empiezo a tomarle esa pasión, ese amor a la danza, a, a querer la parte de la, de, de competir. Entonces, esto lo traigo yo de, de descendencia familiar por parte de mi mamá, la señora Araceli, pero todo fue muy raro, todo fue muy, muy, muy complicado a la vez. Porque, bueno, yo soy de, de papás separados, entonces mis papás se separan. Mi mamá emigra a Estados Unidos, mi papá se queda aquí en Acapulco, yo me quedo con la mamá de mi mamá, que es mi abuelita. Y ahí es donde ella también me dice, ok, tengo que hacer algo por esta persona, y veo que a esta persona le encanta mucho bailar. Lo trae de las, lo trae en la sangre, lo trae desde muy pequeño. Entonces, vamos, vamos a, el pensamiento de mi mamá era de que prefería tenerme mejor en, en cosas muy, muy productivas, en cosas que, que yo pudiera aprender sobre cultura, que andar en algunos malos pasos. Ya que, pues, obviamente, en ese tiempo, pues, yo me sentía totalmente solo, y mi, mi forma de desahogarme siempre de la ausencia de mis padres, siempre fue como que la parte de la danza. Entonces, por eso, le agarré ese amor y dije, no, yo cuando sea grande, yo voy a seguir bailando, yo quiero mi carrera como bailarín, yo quiero mi carrera, fomentar parte de la cultura en un futuro. O sea, yo desde muy, desde muy pequeño, desde muy pequeño siempre ha sido como esa mentalidad de lo que siempre quise, y que ahora lo estoy formando, y que ahora estoy cumpliendo este sueño que yo tenía. Entonces, yo empecé a los, a los siete años a tomar clases, a los trece años es cuando me abren las puertas en otro estilo totalmente diferente, ya más como para competencias, ya más como clases, 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 para formarme cien por ciento en lo que es la danza. Muy bien, entonces, partimos de que primero fue el folclor, ¿no? Claro. De cuna. Luego, por convencimiento, porque te topaste con las clases, llegaste al tema del jazz, del contemporáneo. Si alguien ha visto las coreografías de Dani, normalmente la pata larga, bien estirada, la punta bien hecha, ¿no? Unas líneas muy formales, y yo creo que en la presentación, yo creo que eres de los bailarines, que mejor se presenta y mejor se despide del público, ¿no? En este tema del saludo. De ahí viene toda esta parte. Ahora, eso está padrísimo, pero ¿en qué momento te topas con la salsa, güey? ¿En qué momento llega la salsa a la vida de Daniel Zapata? Llega la salsa en, yo tenía literal, yo tenía 15 años cuando yo conozco este medio de la salsa y de la bachata, y hubo unos maestros muy buenos que son Dieter Zapata y Graciela Lino, donde me invitan a formar parte de su compañía, y es donde ahí yo conozco la salsa. Pero yo decía, yo no quiero ser salsero, yo no quiero ser salsero, yo no quiero ser bachatero. Era como que la parte solamente de meterme al jazz, pero porque estaba muy casado con eso, porque nuestros maestros eran de que no, tú esto, porque lo demás no va contigo. Entonces, cuando me dicen esto, es cuando digo, no, si yo pude hacer folclor, también puedo hacer salsa. Y si pude hacer contemporáneo, y ballet, y jazz, puedo hacer bachata. Entonces, empiezo a los 15 años de edad, y es donde empiezo al full. Aparte, era como la ovejita negra en todo eso, porque ellos estaban muy casados con la parte de que, no, 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 el salsero tiene que ser salsero, no tiene por qué meter nada de técnica, nada de líneas, nada de nada que no tenía que ver con la salsa. Entonces, era como de que, no, Zapata, va, será a la izquierda, pero dije, no, tengo desde siempre en mi mente todo como yo crear mi propio estilo, mi propia esencia, y poner mi sello. Entonces, ahí es donde dije, vamos a fusionar esto, y dije, me quedo en la salsa. Me enamoré completamente, yo tomando las clases, y sobre todo, pues yo mismo viéndome en un futuro, proyectándome desde un inicio. Ahí es donde yo comencé a tomar clases, y me invitan al grupo de competencia y de entrenamiento para show. Ok, y dicho sea de paso, la salsa, digo, siempre es difícil ver dónde empezaron, ¿no? Porque siempre hay gente que dice, no, la salsa empezó por aquí, los veracruzanos dicen, las mejores orquestas están en Veracruz, pero Acapulco en específico tiene una parte muy importante dentro de la historia de la salsa, o de la historia de los congresos de salsa, precisamente por el Congreso Acapulco. El Acapulco Salsa, el Congreso. Había un momento en el año donde Acapulco se volvía el lugar más importante para bailar salsa, después se volvió más importante para bailar salsa y bailar bachata. Y entonces, la influencia que tenían los acapulqueños de esto, pues, yo creo que era muy importante, porque mientras todo mundo hacíamos un esfuerzo por llegar a ese Congreso, ustedes nacían y vivían en donde estaba el Congreso, en ese entonces el Congreso más grande y más importante del país. Así es, literal, los teníamos en casa. Sí, los teníamos en casa. Pero bueno, llegas ahí al tema de la salsa. Yo de siempre te he visto competir, ¿no? Es esa hambre, no solo por el escenario, sino por competir. Actualmente, yo creo que tú y el Chicken se ven en todos los escenarios de todas las competencias del país, ¿no? Divididos en títulos y esa parte. Sin embargo, para llegar al tema de competencia, porque estamos hablando de, algunos ya han de decir, la prehistoria de la salsa, ¿no? Pero en ese entonces no había categorías amateur, no había categorías alumno, ¿no? Había categorías. ¿Cómo empiezas a competir, Daniel? ¿En qué empiezas a competir tú? Bueno, yo empiezo a competir en, bueno, ya en mi tiempo, después, bueno, hubo, desde que yo inicié, yo todavía tardé como dos años en competir. ¿Por qué? Porque era lo que te decía, era como la ovejita negra. Porque me decían, no, no es que tú no puedes cargar. No, no es que tú no puedes hacer esto. No, porque estás chaparrito. Y pues, las bailarinas de aquí de Acapulco, hay muchísima bailarina alta. Entonces, después de dos años, yo empiezo a competir, pero empiezo a competir justamente como amateur. Ya se había abierto esa parte de esa categoría. Porque antes aquí en Acapulco entrabas y no, vámonos directamente, vámonos directamente a pro. Eres pro y vas a ser pro y vas a ser pro. Entonces, yo dije, no, pues, está bien que espere un poco de tiempo, sirvió que me preparara más. Y es donde entro como amateur. Compito como amateur, pero compito en grupo, en grupo salsa. Entonces, ahí empecé a evolucionar. Pero yo decía, a mí me regañaban mucho porque me decían, es que tu energía, es que a veces te ves más que los demás. Tienes que cuidar esa parte. Y aparte, no te ves como amateur, te ves como profesional. Tu técnica y esto. Entonces, era, ok, ¿sabes qué? No vas a competir. Salte. No vas a entrar a competir en amateur. Y yo así de que, ah, bueno. Y decía, bueno, pues, vamos a ir a probar suerte a otros lados. Y también me decían lo mismo. Entonces, dije, ok, cero. Voy a empezar como solista. Y ahí es cuando yo en una eliminatoria aquí en Acapulco, que hicieron de solistas, yo armé mi solista, me preparé. Y vámonos a competir en categoría amateur. Y desde ahí, en Acapulco he sido invicto desde mi primera competencia. Y solamente una vez, mi hermano Peter Rodríguez, que le mando un saludo enorme, me ha ganado solamente una vez aquí en Acapulco. Pero ahí es donde yo me di cuenta desde el día uno que yo ensayé mi solista y competí en solista. Dije, esto es lo mío. Esto es lo mío. Fíjate qué importante lo que comentas. Me da risa que es, no te dejaban competir porque te veías demasiado bien. Y aprovecho nada más para decirle a todos los bailarines que nos están escuchando, los bailarines amateur y profesionales, ser profesional no te hace bueno y ser amateur no te hace malo. Ser amateur no te hace ir en el kinder y ser profesional no te hace tener una maestría. Es correcto. Dani nos está compartiendo que finalmente él tenía bases de folclor, bases de contemporáneo, bases de jazz. Tenía todo ese tema muy claro y entonces es al revés. Tenía una, era como un diamante que cuando entra la salsa tenía que pulir o tenía que involucrarse con el tema de la salsa, con el tema de la técnica de la salsa, pero tenía muchos elementos que lo hacían verse muy bien, ¿no? Entonces, qué importante mencionarlo porque de repente la gente tiene esa duda, ¿no? O sea, es, ser amateur no te hace malo, ¿no? No, ni alumno ni principiante. Creo que la importancia de todo esto es cómo tú investigues. No solamente es ir a tomar una clase, sino la parte de la investigación. Si tú piensas formarte completamente en este ámbito para una competencia, tienes que investigar, tienes que tomar clase. Una cosa es investigar y otra cosa es tomar clase, porque tomar una clase es la base primordial, pero tienes que ir desde abajo, desde el inicio. La investigación es la historia, de dónde proviene, de qué se trata, qué es lo que estás bailando, qué es lo que estás aprendiendo a bailar, qué es lo que tú vas a hacer arriba de un escenario. Porque, sobre todo por respeto, a mí siempre me han formado eso, siempre me lo han inculcado, de que si yo me paro en un escenario, lo tengo que hacer con mucho respeto y sobre todo con mucho amor y pasión. Entonces, todo viene de la parte de donde tú tienes que estudiar. Es como en el kinder, ¿qué te enseñan? Los colores, los números, te vas a la primaria, las tablas de multiplicar, sumar, dividir. Todo esto es un proceso para tú poder lograr muchas cosas en el futuro. Yo llevo muchísimo tiempo en este ámbito. Y hasta ahora, desde un año para acá, yo ya empecé la parte de estar trabajando tanto como artista, de dar mis talleres, de dar mis workshops, de dar mis masterclass. Pero, base a eso, me ha ayudado la parte de atrás, regresar atrás todo lo que he formado. Pero, todo lo que he formado ha sido base a mi investigación, base a andar literal buscando información para que yo pueda lograr todo esto. Oye, Dani, muy bien. Y así la salsa. Pero la salsa, cuando tú empezaste, no había tanta bachata, ¿no? Es correcto. Y hoy, te digo yo, que son de la misma generación, creo yo. Tú, Jorge Velasco, que por ahí ya llegó. Cristian Bernabé. Todos ellos son de esa misma generación. Armando. De repente llega la bachata, ¿no? ¿Cómo un salsero con todas las bases, de repente voltea hacia la bachata y luego se vuelve competidor de bachata? Y hoy por hoy, uno de los bachateros que más compite y más títulos tiene en el país. ¿Cómo llegó la bachata a Daniel Zapata? Mira, eso está muy cañón. La bachata llegó gracias a la depresión. Gracias a la depresión. Te lo juro, te lo juro. Es muy raro. ¿Debemos una mujer o a qué depresión se la debemos? Sí, sí. Muy bien. Así es. Mira, todo fue muy raro. Tú siempre me veías en fusión o en otros congresos competir siempre en Team Shine Hombres, en grupos Pro Am, en todo, pero pura salsa. Solamente una vez en fusión, que obtuvimos podio en tercer lugar, en bachata grupos con un grupo que se llama Imperio Latino. Correcto. Yo, base a eso, llega la parte de la pandemia. Yo, anteriormente de la pandemia, pues yo me casé. ¿Supiste de eso? Y, pues, como dice la canción, todo se derrumbó. Entonces, base a eso, pues, a mí me gusta mucho en social. Me encanta bailar bachata. Me fascina. Los boleros, la bachata, me encanta. Entonces, dije un día, estoy tan dolido que escuché una canción que se llama Hombre Malo, de Héctor Acosta, del mismísimo artista. Entonces, dije, creo que es mi momento de hacer mi parte de bachatera, pero yo sé, yo sé, yo sé que voy a generar algo ahí. Y formé la parte del sentimiento. Por eso, cuando doy talleres o doy masterclass, siempre es Daniel Zapata dando masterclass de bachata y báilalo con sentimiento, o bachata con sentimiento. Porque gracias a esa ruptura, a esa depresión que tuve, que se me juntó pandemia, todo, es donde sale Daniel Zapata al bachatero. O sea, te casas y te divorcias. Es correcto. Yo me casé, me divorcié, y preferí también la parte de mi salud mental y sobre todo la danza, que la danza es mi primer amor y siempre va a estar casado con la danza. Entonces, literal, es ahí donde nace Daniel Zapata al bachatero como solista, gracias a la depresión. Fíjate, también otra de las cosas que es importante y que esto yo lo he aprendido con todos los bailarines, es el tema de lo que transmites en el escenario, ¿no? Y entonces, si tú transmites eso, tiene que tener un origen. Y ahorita habla de cómo... Siempre hemos escuchado cantantes que dicen, es que esto me pasó en este momento. Es que yo no sé si José José se enamoró de una veinteañera cuando él tenía 40 años, pero existe una canción que dice 40 y 20, ¿no? Pero hay un tema de que también los bailarines transmiten en el escenario, ¿no? Y le tienen que transmitir al público y le tienen que transmitir a los jueces y tienen que darle esto, ¿no? Y qué importante ver que un bailarín como tú, que está ganando, ¿no? Le transmite a toda la gente que nos está viendo. Si quieres ganar en muchas ocasiones, también tienes que conectar no nada más con la vista, por ahí está la coreografía. Pero hay que conectar desde el corazón, ¿no? Desde lo más profundo del ser de un bailarín. Traspasar más allá de solamente subirte a competir. Eso me pasó a mí en Imperio, en Imperio México del Maestro Gabo. Era la primera vez que yo competí en bachata. Y no, yo estaba... No, Manolo, yo estaba... Perdón por la palabra, pero yo estaba zurrado antes de subirme al escenario. Estaba el chique, Jorge. Estaba Cristian Bernabé. Estaba Freddy, que lo admiro como no tienes idea. Claro. Estaba Dr. Bachata. Y estaba Mike. Imagínate, los cinco bachateros más importantes de México. Hay más, pero en ese tiempo era el boom de ellos. Y yo así de... Dios mío, ¿a dónde me vine a meter? Te lo juro. Y yo me sentía como los bachateros y el salsero. Y cuando decían, Daniel Zapata va a competir en bachata. Ese qué es el salsero nada más y sus bandones y todo. Pero yo traía como esa parte también de intentar algo nuevo. Y sobre todo, de desahogarme arriba y transmitir. Pero sobre todo, aportar algo a la comunidad. Siempre yo he dicho eso porque yo sé que varias personas han pasado por lo mismo que yo he pasado. Y podemos coincidir en ese mismo sentimiento. Entonces, cuando yo compité ese día y luego fui el primero en competir. Vieras de ver cómo estaba. Cuando todavía se hacían sorteos. Es correcto. Y todos estaban así, ah, pues es Daniel Zapata. Y todos, ah, pues bravo, pero en bachata. Y ya dije, bueno. Me persimé. Dije, amén, Dios, vámonos. Y vamos a volver a la gente loca. Cuando terminó de bailar, Manolo. Estaba la mayoría de pie. Gritando, vacionando. Y yo me acuerdo que hice esto. Pum. Al terminar. Como dije, me maté. O sea, literal, me voy para atrás. Mi piel estaba erizada. Estaba feliz. Y siempre que yo bailo bachata, siempre termino llorando. Por el sentimiento. O sea, esa parte de ver también a la gente. La reacción de cómo transmito y contagiarla. Para mí es muy importante. O sea, siento que ellos se están metiendo en mi mundo. Cuando yo estoy bailando. Y creo que es algo muy importante, como tú dices. Que también el público lo sienta. Que no nada más vea a una persona estar de un lado a otro. Y, ah, ok, pues bravo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, esa parte. Entonces, cuando bajo del escenario. Los cinco que estaban abajo todos así de. Zapata, no manches. ¿Qué acabas de hacer? Volviste loco al público. Y a nosotros nos dejaste la vara bien alta. Entonces, yo no me lo creía. Era algo como de. Algo para mí nuevo. Y, sobre todo, pues estaba muy contento y muy feliz. Porque dije, algo que me propuse hacer, lo estoy logrando. Pero todo con, mira, con el corazón y con el sentimiento que tengo. Sí, y lo que mencionas también. Mucha gente dice, ¿cómo podemos ayudar a los bailarines? Grítenles. Apóyenlos. Apláudanles. No es golf para que todo el mundo se quede callado. Tampoco es tenis en el saque para que todo el mundo esté perfectamente en silencio. Pero entre más le griten, entre más vibren con el bailarín, el bailarín sale con más hambre de comerse el escenario, ¿no? De por sí, esto implica siempre nervios. Pero si tienes un público que te sigue, que te aplaude, que te busca, que te anima, uf. Yo he visto que la gente sale muchísimo más motivada. Es correcto. Muy bien. Hasta ahorita hemos hablado, Zapata, del lado lindo de la danza, ¿no? Salvo esta parte que nos comentas de que te divorciaste y que eso provocó algo en ti. Independientemente de eso, ¿cuáles son aquellas cosas, aquellos baches, aquellas piedras? ¿Cuáles son aquellos impedimentos que se han presentado en tu carrera dancística para que hoy seas Daniel Zapata? Primordialmente creo mi familia. O sea, que mis papás estuvieran separados. Eso para mí fue muy doloroso y me impedía mucho porque, pues bueno, tener papás separados es de, pues dile a tu papá, pues dile a tu mamá. O mi papá que no coincidía mucho conmigo y como que era la parte de muy machista y era de, no, pues es que bailar es para gays y yo no quiero que hagas eso. Entonces, esa parte fue un obstáculo muy, muy, muy grande. Yo me tuve que alejar de mis papás, sobre todo de mi papá, no de mi mamá. Me tuve que alejar mucho de mi papá para yo poder seguir con mis sueños porque era muy atorado eso. Otra situación también muy grande era la economía. O sea, yo vengo de una familia que viene de un pueblito muy hermoso que se llama Dos Arroyos Guerrero aquí en Acapulco. Y nosotros somos humildes. Entonces, la falta también económica impedía mucho también el que yo tomara clases, el que yo pudiera obtener un vestuario. No estoy para, no estoy para, para darme como que la parte de, porque yo para obtener un vestuario, yo me subía a cantar a los camiones. O sea, aparte de bailar, a mí me gustó mucho cantar. Entonces, si venía una presentación y pues a mí me daba pena decirle a mi mamá, este, ¿sabes qué? Pues necesito dinero porque lo primordial de que ellos se enfocaban ellos, para mí, era la parte de que nunca me faltaba un plato de comida o un techo o una cama donde dormir. Mira, entonces, para mí era como, no quiero más, porque sé que también un vestuario ellos no me lo podían dar. Porque aquí en Acapulco la economía en cuestión del trabajo es muy baja. Entonces, era como parte de que eso me impedía mucho. Entonces, yo para poderme pagar un vestuario, para poder pagar clases de baile, yo me iba a botear a las calles. Yo me ponía a bailar en los semáforos y me subía a los camiones a cantar. Y en la secundaria igual, en la secundaria yo hacía mis retas en la hora del recreo. Pero en vez de retas de fútbol o de básquetbol, hacía mis retas de baile y entre todos se cooperaban. Y el que ganaba, pues, se llevaba ese dinero y era yo. Y de ahí es donde yo me solventaba, pues, para pagar mis clases, mis vestuarios, mis zapatos. Tuve unos zapatos desde, imagínate, desde la secundaria hasta la fecha los tengo. Pero, pues, ahorita ya tengo más zapatos, ya me, como que me puedo solventar más por esta parte del trabajo. También la parte de que yo tuve muchos traumas, o sea, muchas inseguridades. Sobre todo, pues, acá es un lugar de costa y, pues, siempre hay shows. Entonces, acá se fijan mucho en el físico. Entonces, ver a una persona delgada, de un estereotipo muy delgado, de piel muy morenita, no tener como que un rostro, pues, guapo. Entonces, también impedía mucho eso, el yo trabajar y, pues, poder solventar. Entonces, siempre buscaba yo la manera de vender dulces, de vender lo que fuera con tal de, pues, yo poder cumplir mis sueños. Entonces, sí, sí me costó, me costó mucho, me costó bastante. Sí, pero fíjate lo que mencionas. Creo que dices un montón de cosas que siguen pasando, ¿no? El tema del machismo con, como que bailar. Yo soy más grande que todos ustedes, pero este tema de bailar es para viejas, ¿no? Eso era lo que yo escuchaba en la escuela, ¿no? Oye, hay un taller de danza folclórica. No, pero ese no, ese es para viejas. Es correcto. Y tenía tal impacto que cuando tú veías las presentaciones, veías a niñas vestidas de charro y a otras vestidas de china poblana, ¿no? Es para poder bailar así, porque así justamente me tocó. Yo empecé a estudiar mi carrera técnica muy joven. Yo la empecé a estudiar a los 13 años. Entonces, era muy poco alumnado de hombres. Entonces, siempre a las mujeres nos ponían a repetir cuadros. O, por ejemplo, a hombres siempre nos jalaban de, vas a bailar esto, vas a bailar lo otro. Incluso, a mí me pasó, tuve una experiencia tan horrible con la familia, por parte de mi papá. Porque ahí en la escuela donde estudié mi carrera técnica, pues, me pedían faldear para yo aprender a faldear y poder bailar jalis con Nayarit. Porque obviamente es la preparación para tú cuando seas docente. Entonces, cuando yo les digo, no, es que tengo mi clase de faldeo. Uy, no, se me vino todo así como, te sales. No, 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 fue, fue horrible. Pero digo, gracias a todo eso, gracias a todo lo que sufrí, gracias a todo lo que viví, gracias a todo lo que me pasaba, pues, mira, solamente puedo decir gracias y todo me lo llevo aquí en el corazón. Y eso me sirve para yo poder crear todo. De ahí es donde yo me inspiro. Yo me inspiro de todo el dolor, de toda esa tristeza que yo siempre he tenido, incluso de mi felicidad también. Pero más de lo que me costó es donde yo me inspiro para montar mis coreografías. Todas mis coreografías tienen una dedicación, siempre. Y siempre tiene que ser una canción que tenga que dejar algo al público. Ok. Siempre, siempre. Oye, Dani, yo recuerdo, y ahorita que hablas de todo este tema del machismo, yo recuerdo que en algún punto se empezaron a dar las coreografías de same gender. Sí. Y digo, lo regular, porque no podemos hablar de cuestiones absolutas, pero lo regular es que el que hace el follow, ¿no? Normalmente es una persona que se identifica como una persona gay, como una persona homosexual. Correcto. Pero yo recuerdo que tú también llegaste a hacer coreografías de same gender. Y lo primero que se preguntaba a la gente en ese momento es, ¿Zapate es gay? ¿No? ¿No? Ahorita ya nos dijiste que te casaste, ya te divorciaste y demás. Tengo un nuevo amorcito por ahí. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto, o sea, la danza tiene esta característica? Pero en ese momento, porque estamos hablando de que eso fue hace 10 años, no sé cuántos años tengas ahorita, pero estabas muy joven. Sí. Cuando tú empiezas a bailar, porque incluso te habías puesto la piedra en el ojo y todo el rollo, ¿no? Sí, sí. Lo recuerdo bien. Lo acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Cómo enfrentabas todos esos, no solamente al interior de tu familia, que ya vimos que era una situación fuerte, pero al exterior, ¿qué tuvo que enfrentar Zapata cuando quiere bailar, cuando quiere faldear o por clases va a faldear? Cuando está en la sala se dice, pues yo también quiero bailar de follow. ¿A qué te ibas enfrentando en todo este tiempo? Mira, pues, sobre todo una sociedad, la sociedad es muy cambiante, tú lo sabes muy bien, y como tú lo dices, por lo regular siempre ven que las parejas están gender, el que la hace de chica, pues es gay y miles de cosas. ¿Sabes? Yo me propuse un reto. ¿Por qué? Porque yo cuando a mí, cuando me pasan a profesional, yo me empecé a hacer cargo de un grupo que se llama Capulco Mambo, pero de las puras chicas. Entonces dije, me gusta el estilo, tengo que aprender para yo poder fomentar esto con mis alumnas. Entonces me dice uno de mis compañeros, oye, tu lady está muy chido, me gusta tu energía, vente, vamos a bailar. Ok, y me propone, ¿por qué no competimos en Sem Jender? Entonces cuando yo bailo de Sem Jender aquí en Acapulco, uy, me acabaron. Una, la sociedad de la danza, en cuestión de la salsa. No, pues te ves bien, no sé qué, cómo, y que la, 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 y que... Y fíjate que fue un tema que a mí no me importó, y ni mucho menos me hizo daño, porque ya traer todo lo de atrás como que me ayudó, y yo dije, no es necesario ser gay, o no es necesario bailar Sem Jender si eres gay, se respeta la comunidad, y hay una comunidad muy chida, y mi admiración, porque yo me aventé al rodeo cuando era el tiempo de Dionéi, imagínate. El tiempo de Alan, el tiempo de Milton, o sea, no, 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 no. Los grandes, los grandes campeones, ¿no? Yo decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y algún día me voy a subir al escenario, me voy a subir al escenario a competir contra eso. Y se me cumplió. Y fue en un eurozone, cada vez que yo bailé como en Jender, fue en un eurozone cuando estaba aquí en Puebla, y bueno, no nos fue tan mal, nos quedamos en cuarto lugar, y pegadito de Milton, pegadito de Alan, y pegadito de uno de Panamá, de Tommy, Tommy Navarro se llama, creo, un amigo, y este, literal, para mí fue, wow, entonces cuando bajo del escenario todos, no manches, Zapata, estás bien loco, nunca te había visto bailar como mujer, nos encanta esta energía, y es donde ahí procede, donde dije, me vale, yo voy a seguir bailando como Sam Jender, entonces, yo seguía bailando aquí en Acapulco, y pues obviamente siempre va a haber críticas buenas, y siempre va a haber críticas malas, y va a haber gente que te va a destruir, y va a haber gente que te va a elevar, te va a levantar, entonces, yo tomaba tanto lo bueno como lo malo, y a mí me daban más, más para seguir, o sea, yo no, como soy muy competitivo, esa parte como que me decía, me picaban, me picaban, me picaban, y yo decía, no, a seguirle, si quiero lograr algo, y si quiero ser alguien que tiene la vida, como bailarín, tengo que intentar de todo. Y yo te agradezco que no hayas hecho caso, porque vivimos en una sociedad donde las críticas hacia, que pareciera que en el baile tendría que haber una apertura mayor a la comunidad LGBT. Es correcto. Pareciera que también tenemos machistas incluidos a todos los niveles, ¿no? Y entonces, que tú hayas podido enfrentar hace algunos años, porque las cosas han ido cambiando de manera paulatina, ¿no? Y hoy, hoy esto podría a una nueva generación, no mames, en serio, así pensaban, pero estamos hablando de hace unos pocos años, ¿eh? No estamos hablando de hace, de hace gran tiempo, que alguien como tú haya enfrentado esa parte, y es un, a mí me gusta bailar así, no es una cuestión de vieja, es una cuestión de follow, y hay que, hay que como cambiar la conversación, ¿no? No es, no es, no es de chica, no es de mujer, es, es una cuestión de, 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 cómo, cómo hoy bailamos, ¿no? Pero bueno, es correcto. Oye, amigo, y otra cosa, vienes, ya mencionaste varias veces carrera técnica, ¿no? Pero yo sé que estudiaste, porque incluso la última, bueno, en algún momento de, una de las tantas conversaciones que yo tuve contigo, tú me dijiste, Manuel, es que tuve que hacer una pausa, porque, este, estaba terminando mi carrera en danza. Tú tienes carrera en danza, ¿correcto? Háblanos de, ¿qué estudiaste, cómo estudiaste, y qué impacto ha tenido en tu, en, en, en el Daniel Zapata, Salsero y Bachatero, que hoy conocemos, ¿no? Así es. Pues mira, yo empecé a estudiar mi carrera técnica a los tres años de edad, justamente cuando estaba en la secundaria. Se llama el LITMA, Instituto de la Danza Mexicana en Acapulco. Está incluida en la clave de Bellas Artes. Y bueno, yo terminé mi carrera técnica. Terminando mi carrera técnica, fue cuando me di un break, porque dije, ahora me tengo que preparar para mi licenciatura. Actualmente soy licenciado en Danza Regional Mexicana, Artística y Pedagogía de la Enseñanza. Hace justamente un tiempo la terminé, y yo decía, ok, no solamente voy a estar con mi estudio de baile, tengo que ver por mi futuro. Entonces es ahí donde me ves haciendo tesis, me ves estudiando sobre todo teatro, música, canto, expresión corporal, maquillaje, escenografía, vestuario, náhuatl, que son lenguas extranjeras, porque pues obviamente si te mandan a trabajar a la sierra o a otra parte de Guerrero, o fuera de Guerrero, a nivel ya nacional, pues tienes que aprender lo que es la parte de la cultura. Entonces es una escuela muy completa que me ayudó a aprender muchísimas cosas y sobre todo a formarme como bailarín, porque no solamente es bailar, es saber también la parte de cómo está complementado un escenario, la parte de un vestuario, la parte de tu imagen, la parte de tu maquillaje, la parte de estar siempre bien vestido, de tener todo completo. Entonces actualmente soy licenciado, me costó muchísimo mi licenciatura, ahora es que me doy el lujo de decir que yo me pagué, desde muy joven me pagué mis estudios, y pues bueno, yo feliz, porque pues ahora soy docente. Y actualmente, independientemente de las clases y los equipos que preparas, ¿das clases en alguna escuela? Sí, en institutos privados, actualmente no he hecho mi examen de plaza, estoy por hacerlo, me he detenido un poco, porque he estado como ahorita en mi momento de la salsa y de la bachata, y estando enfocado en otros proyectos. Entonces me estoy esperando un añito más para yo obtener ya mi plaza, hacer mi examen de plaza, que me han estado diciendo, ya hazla, ya hazla, ya hazla, ya hazla. Pero también no me quiero separar de esto. ¿Por qué? Porque últimamente me está yendo bien, y sobre todo quiero aportar algo a la comunidad, o sea, apoyar a la comunidad. El apoyo que yo no tuve, yo quiero hacerlo en estos momentos. Si está en mis manos poderlo hacer, pues yo lo voy a hacer con mucho gusto y con mucha pasión. Y así como me detuvo un poquito en la salsa y en la bachata para mi licenciatura, ahora me estoy deteniendo un poco para cumplir otros sueños que yo tengo por cumplir. Muy bien. Oye, Dani, normalmente en el mundo artístico siempre hay alguien que impacta la vida de nosotros, ¿no? Alguien que artísticamente te regala un algo, te inspira, ¿no? Te hace como que te roba el oxígeno en un momento, ¿no? Como que las cosas se ponen en pausa. ¿Quiénes son esos bailarines salseros o bachateros que han inspirado la carrera de Daniel Zapata? Bueno, en primer lugar, y siempre lo voy a decir, para mí mi inspiración completa ha sido la maestra Maritza González. Ella estuvo en mi primera competencia de salsa de solista y me acuerdo que cruzamos palabra cuando yo le pedí retroalimentación y me dijo, tú ya no estás para competir aquí, te tienes que ir fuera, te tienes que ir al extranjero, te tienes que ir a esto. Gracias a ella yo me pude inspirar, no solamente por la parte del baile, porque yo sé que la maestra en todo para mí es espectacular. Para mí es una inspiración total. En arriba, pero sobre todo, ay, hasta se ve bien en los ojos, hasta la parte de estar abajo del escenario. Y para mí eso es inspiración, inspiración completa. La maestra Maritza González. Otro maestro muy importante para mí ha sido el maestro Sergio Hartzón. Igual, desde que me vio bailar y desde que lo vi bailar, para mí, y él me lo dijo, para todo hay un sentimiento y para todo hay un rostro. Y arriba y abajo del escenario tienes que ser la misma persona. Y gracias a él, estoy a donde estoy, gracias a la maestra Maritza también, porque si yo no los hubiera conocido y yo no hubiera escuchado sus palabras, creo que yo no hubiera podido lograr todo esto. Y de la actual persona que me tiene inspirado, pero cañón, es la mismísima. Rotsi Vega con la maestra Zainé y el maestro Iván Valdespín. Y de las nuevas generaciones, puedo decir que Víctor y Karen Víctor y Karen de las nuevas generaciones. Para mí son como la parte fundamental de ellos que veo en un escenario y digo, wow, espectacular. Y los veo abajo de un escenario y sigo sintiéndolo mismo. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son esas palabras de Maritza? Porque ahorita ya dice que ya lloró, que te ama. Y yo creo que mencionaste muchos, pero el rostro, tú llorando, ya veo a Maritza del otro lado llorando aquí cerquita por Cholula, llorando también. Si tú tuvieras que escoger la enseñanza más importante que recibiste de Maritza, ¿cuál sería? Sus palabras. Siento que sus palabras me lo han dado todo. Pero, ¿qué palabras? O sea, hay cosas que te marcan para toda la vida, ¿no? Hay palabras que uno llegan aquí, pegan en el pecho y parece que te las cosieron, ¿no? Y a partir de ese momento uno respira a partir de ahí y muchas cosas se mueven a partir de ahí. ¿Cuál es esa enseñanza que podrías tú compartir con la gente que hoy ha impactado la vida de Daniel Zapata? Pero todos los que te están escuchando en algún punto también pueden tener eso para ellos. Que todo lo que tú vayas a hacer lo hagas con mucho sentimiento y con mucho amor. Muy bien. Eso. Muy bien. Y ya, no te quiero presionar porque si no, vamos a hacer que llores todos los minutos que nos queden. No. Muy bien, Dani. Ok. Ok. Hablamos ya de muchos años de carrera, ¿no? Muchos años donde has, donde empezaste enfrentando a tu familia, ¿no? Desde chico, bueno, primero la influencia de tu mamá, del tema de folclor, hasta el día de hoy que ya eres un licenciado, pedagogo, bailarín, campeón y demás, ¿no? Son muchos años. ¿Cuál sería hoy durante todos estos años, Dani, si tú tuvieras que si tú tuvieras a un bailarín que, o alguien, a un diamante en bruto, ¿no? Que te dijera, es que yo quiero hacer lo que tú haces, Dani. ¿Qué palabras utilizarías para inspirar a este nuevo bailarín? ¿O qué palabras utilizas para inspirar a los nuevos bailarines? Porque a lo mejor te estoy hablando de un caso hipotético, pero no tan hipotético, sino es algo que verdaderamente la gente llega y te pregunta, oye, Dani, ¿cómo? ¿no? Porque hoy los maestros, uno cuando busca a alguien, siempre uno anda buscando respuestas, ¿no? Yo siempre digo que hay veces que más bien lo que uno tendría que enseñar es a preguntarse cosas, pero hoy, si yo, si alguien llegara hoy a ti y te dijera, Dani, no sé, es que, no sé si seguir de bailarín, amo esto, pero es que estoy dudando. ¿Cuáles serían las palabras que utilizaría Daniel Zapata para inspirar a estos nuevos bailarines? Yo lo único que les diría es que si ellos quieren lograr algo y se me acercó a muchísima gente y me dicen, es que yo quiero ser como tú y respuesta es, yo no quiero que seas como yo, yo quiero que seas mejor que yo. ¿Por qué yo respondo a eso siempre? Porque yo lo viví, siempre yo era de decir, no quiero ser como tú, yo quiero ser mejor que tú, quiero evolucionar más que tú y no por arrogancia, sino porque creo que nosotros lo podemos hacer como seres humanos, creo que si nosotros nos ponemos retos o una meta, creo que la podemos lograr. Me tocó apenas con mi pareja de dúo bachata, que este año vamos a posición, y otros alumnos más y me decían, salud, porque vamos por eso, vamos por eso y borrar. Me decían, es que guau, yo te admiro muchísimo y yo le dije, y yo quiero admirarte. Entonces, estará en ti poder hacer las cosas, porque estuvo en mí poder hacer las cosas y llegar a donde estoy, gracias a que cada día yo mismo me exigía, yo no me esperaba que mis maestros me exigieran. Entonces, yo, si a mí, si alguien se me acerca, yo les diría, venga, te doy mi mano, te apoyo, exprímeme lo que quieras exprimirme, pero nunca quieras ser como alguien, tienes que ser mejor que esa persona y eso te va a ayudar. No por arrogancia, sino por tu proponértelo. Eso es lo que yo haría y sobre todo lo que hago yo con mi gente, porque yo no me considero como nueva generación, porque tengo muchísimos años ya bailando, me considero ya nueva generación en cuestión de maestros, ya de salsa, de estar dando congresos y todo esto, pero en esta parte yo los apoyaría de esa forma, acogerlos y también yo poder explotar todo lo que ellos saben hacer. Yo creo que por eso eres tan difícil de enfrentar, ¿sabes? Porque alguien que tuvo hambre, que se dedicó a bailar en los saltos para obtener dinero por un vestuario, alguien que enfrentó a su familia y a este posible machismo malentendido de es que te vas a volver de determinada, como si uno fuera transformer, ¿no? Es correcto. Por eso es tan difícil enfrentar a Daniel Zapata, porque es una persona que es un bailarín, estudiado, o sea, hablamos de todo lo que ha sido tu preparación, pero el hambre de prepararte también es a eso que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un objetivo claro y tienes hambre de lograr las cosas y uno las busca y de repente las empieza a encontrar, pues es una persona difícil de enfrentar, ¿no? Normalmente vemos esto en los boxeadores, ¿no? Que los grandes boxeadores fueron gente que empezó dándose topes y golpes con gente del barrio y demás, pues los bailarines, ¿no? O sea, este Daniel Zapata que hoy estoy conociendo más, por eso les digo, siempre es bien importante escuchar este tipo de cuestiones, porque es encontrar la carnita de los bailarines, ¿no? Es correcto. Enfrentar a Daniel Zapata no es cualquier madre, porque te estás enfrentando a alguien que ha luchado por comprarse un vestuario, por salir a trabajar por sus sueños, por decirle a su familia ni madres, quiero ser bailarín y ser bailarín implica esto, implica trabajar, implica dejar, implica pelearse, ¿no? Alguien que escucha, porque escuchar a Maritza y también a Sergio es escuchar a dos de los mejores maestros que hay en nuestro París. Bueno, ahora Sergio, que está por Estados Unidos. Maestros de maestros. Y entonces, por eso es tan difícil enfrentar a un bailarín como Daniel Zapata, ¿no? Para aquellos que dicen, putas que no le puedo ganar, híjole, güey, es que te estás enfrentando a miles de horas de ensayo y de hambre y de ganas de salir adelante. No está tan rápido, no es como que me salga bonita la coreografía, te estás enfrentando a un, a un, este, a una, a un personaje que tiene muchísimas cosas ahí, ahí atrás. Dani, llegamos al día de hoy, ¿no? ¿qué, qué, qué, qué sigue para Daniel Zapata? Hoy, hoy eres un bailarín. Decir consumado no me gustaría porque sería cortarte las alas, creo que las tienes muy bien puestas. Por eso me llamo Ángel, es que mira, todo está muy raro. Les voy a decir mi nombre, se los voy a confesar. Ángel Daniel Robles Colón viene siendo la misma persona que Daniel Zapata. Daniel Zapata proviene porque mi familia se apellida Zapata por parte de mi abuela, entonces siempre esa, esa parte de, también me gusta decirlo en una entrevista cuando me lo preguntan porque es muy importante para mí, porque no es de que tenga dos identidades ni nada, sino porque sigo siendo la misma persona y cuando, lo que me acabas de preguntar, ¿qué sigue para Daniel Zapata? Lo que se tenga que venir. Porque, si pude con muchas cosas anteriores, creo que con lo que se venga voy a poder, pero siempre y cuando uno sea inteligente, sobre todo la inteligencia de saber y poder hacer las cosas. Entonces, Ángel Daniel Robles Colón tiene para más y Daniel Zapata ni se diga. Muy bien. Pues bueno, Dani, hemos platicado cerca de una hora, ¿no? Que se me fue como agua porque también yo estaba sorprendido, güey, de, o sea, yo, durante todos los años que llevo, he escuchado muchas historias de lo que hace la gente por ir a un congreso, pero hoy escuché la historia de un alguien que no ha luchado por ir a un congreso, que ha luchado por ser lo que quiere ser, ¿no? Correcto. Que se ha enfrentado a las críticas de la familia que, yo no sé, si ustedes, yo a mis 46 años, a mí me sigue diciendo cosas de mi mamá y sigo abriendo los ojos, ¿no? Entonces, las críticas de la familia, las críticas de la gente, las críticas de tu ser que se ha enfrentado a separaciones, que se ha enfrentado a hambre, hambre de no tengo dinero para, ¿no? Pero que se ha enfrentado a hambre por luchar por ser un bailarín, correcto, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerte mucho lo que has transmitido en toda esta entrevista, Dani, porque para mí y para todos los que te escucharon, hay muchos mensajes que ojalá los pudieran, los pudieran leer, se va en la entrevista, pero hubo, aquí dice, el bailarín que demuestra querer es poder y para muestra en su faceta de la bachata sorprendido, hizo, hizo temblar con ganas, eso te dice, Gaviota. Un beso, Gaviota. Mi pandilla te aprecia mucho, un abrazo fuerte, los estoy leyendo porque luego me dicen, oye, y eso no se queda grabado, yo no soy el dueño de Instagram, señores, habría que decírselo al patrón de esto, ¿no? Ahí está el Roby Quevedo, que también otro acapulqueño exitoso. sí, director de aquí en Acapulco, de mi otro grupo que tenemos, que tenemos dos. Y Maritza, y con esto voy a acabar, eres un grande, te admiro mucho como artista y como persona. Entonces, muy bien. Lo único que puedo decir es que estoy feliz, estoy en una etapa de mi vida muy feliz, que estoy agradecido con Dios, que estoy agradecido con todas las personas que me rodean, con toda la danza que me involucra y sobre todo con mi familia. y bueno, hay momentos donde se cierra un ciclo y se abren otros. Hay momentos donde se cierra una puerta y se abren muchísimas más. Entonces, yo estoy agradecido también contigo, Manolo, muchísimas gracias por abrirme las puertas de Fusión Salsa Fest. Para mí, es una plataforma muy, 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 muy grande. También estoy agradecido con el señor Gabo Romero por todo lo que me ha apoyado tanto en Bailando por un Sueño, tanto ahorita mi gira que voy a tener por Francia, lo que voy a tener en Colombia y pues bueno, solamente lo único que puedo decir a la comunidad es que valoren mucho lo que hacemos nosotros como artistas, valoren mucho la parte de cuando nosotros nos subimos a un escenario porque así como nosotros lo hacemos con ustedes de subirnos a un escenario y respetar al público hermoso que se merece un buen show, que se merece un buen taller en una tarima, creo que también es bueno ser recíprocos y agradecerlo con aplausos o con abrazos, es lo único y Manolo, gracias también por apoyar a la cultura, a la cultura dancística, gracias por apoyar a muchísimos bailarines que van comenzando, Fusión Salsa Fest es una plataforma muy grande a nivel internacional para muchos mexicanos. Bueno, pues le echamos ganas al igual que ustedes, cada quien desde su trinchera le echamos ganas a que las cosas salgan bien y sobre todo yo lo he dicho conozcan a sus bailarines, conozcamos a nuestros bailarines, queremos conocer el ambiente, qué bueno que vas a los congresos, pero ve a las clases, ve lo que dicen, ve cómo hablan, ve de dónde sale un paso porque hay mucha historia atrás de toda la gente que hoy me dan la oportunidad de conversar con ustedes y de que le muestren a la gente lo que es verdaderamente ser un bailarín. Muchísimas gracias Dani, te mando un fuerte abrazo hasta Acapulco, te veo en octubre y a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias, la entrevista se queda grabada, la voy a dejar en Fusión, la voy a dejar en mi perfil y le vamos a pedir la colaboración a Dani para que la vean y la compartan. Hay mucho conocimiento solamente de sentarse a escuchar hablar a toda la gente de México. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Nos vemos el jueves. Un abrazote, gracias Dani. Y bailen con sentimiento, recuerden, bailen con sentimiento, es lo mejor. Nos vemos. Bye.